La movie baby, wow Tiene shit the music, wow Tú te ves tan sola, yo no me enamoro si me ignoras Pensándote fijo a todas horas, me tiras al celo y no razonas Tú te ves tan sola, yo no me enamoro si me ignoras Pensándote fijo a todas horas, me tiras al celo y no razonas De eso tan bueno no dan tanto, ni que fueras cien de cilantro No soy un santo, te las canto, soy pervertido como antro Es mejor la honestidad, como niño borracho siempre digo la verdad Y esa sonrisa de maldad, es que también quieres probar Dale sin miedo, que yo también, si quieres quiero De cero a cien, no pidas permiso, las alas son tuyas Tú te ves tan sola, yo no me enamoro si me ignoras Pensándote fijo a todas horas, me tiras al celo y no razonas Tú te ves tan sola, yo no me enamoro si me ignoras Pensándote fijo a todas horas, me tiras al celo y no razonas Ey, lo imaginaste, pocas palabras pero tú te enamoraste Un barco navegando solo para amarte, pegamos un toquisita y nos vemos el martes Yo no llegué a estar contigo, con tu forma estoy más que perdido Con poderes ya te has sumergido, y todos tus chicos se te han ido Ey, tú te pusiste con ganas de vernos mucho y ese plan no te lo doy Te encanta que te cuelgue y cada vez responda porque sabes como soy Quieres tenerme, no te niego que yo quiero verte Pero solo me trae mala suerte, cuando yo no estoy siempre me vendes Que ya no quiero na', ya no quiero na', no sigo en línea recta y sin mirar atrás Paso de los demás, paso de los demás Tú te ves tan sola, yo no me enamoro si me ignoras Pensándote fijo a todas horas, me tiras al celo y no razonas Tú te ves tan sola, yo no me enamoro si me ignoras Pensándote fijo a todas horas, me tiras al celo y no razonas Medallo, Canarias, el mundo entero Quiño, Quiño Parchao, Juan Fran ¿Cómo fue que...?